Hablemos ahora de una tragedia en Igüey. El nombrado Ángelo Santana se paseaba por su vehículo disparando con un arma de fuego. En esta actividad, seis personas resultaron muertas, otras tantas heridas. Veamos los detalles. Ángelo Joel Santana empezó la masacre contra la vecindad en el momento en que discutía con su pareja y los vecinos al escuchar un disparo, salieron a ver lo que ocurría, situación que fue aprovechada por el victimario para emprenderla a tiros contra ellos. Santana disparó a todo el que encontraba a su paso mientras huía de los agentes policiales. Intentó refugiarse en un taller de mecánica y la emprendió a tiros contra los agentes, acción que fue repelida. El 21 de enero, barrio Igüey, un hombre en una jipeta tirándole tiro a todo el mundazo. Uno avaliaba ahí abajo, otro avaliaba ahí arriba, tirando tiro como un maldito loco. Entre los heridos figuran un niño de 11 años y su pareja es sometida a una intervención quirúrgica en el hospital de Igüey, donde se encuentra en condiciones críticas. Viene. Bueno, la gente corre, porque aquí tú vienes tirando, disparando. Vemos, señoras. Pero ustedes no están armados. Pero ustedes no están armados.